El presidente de la República, Iván Duque, sancionó la ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Esta norma beneficiará a miles de familias productoras de más de 20 departamentos. Pequeños caficultores y directivos gremiales celebraron la expedición de la ley. La sanción presidencial de la ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que será administrado por la Federación Nacional de Cafeteros a través de un contrato con el gobierno nacional, significa un salvavidas a más de 560 mil familias que viven de la siembra, recolección y producción del grano. Es decir, se beneficiarán más de 2 millones de colombianos. Si bien no es la solución, esta herramienta del Fondo de Estabilización de Precios es un paso gigantesco hacia adelante que va a defender al cafetero de aquí en adelante. Entre otros beneficios, la ley contempla el registro de los beneficiarios en el sistema de información cafetera y los beneficiarios recibirán hasta un 70% de su capacidad productiva. Pero, ¿qué piensan los pequeños caficultores? Estuvimos con Leonor de Rojas en la zona cafetera de Sasaima, Cundinamarca. Ella, que ha liderado por tres décadas el negocio de su familia, sostiene que los gastos de los cafeteros son muy altos y que en casos como el suyo solo puede tener una persona que le ayuda en el proceso de producción. Nos va a beneficiar y mucho, porque es que hoy para nosotros poder sacar que sea al menos sostenible nuestro cultivo, tiene que estar por encima de los 800 mil pesos la carga. Por lo menos 520 familias del municipio de Sasaima en el departamento de Cundinamarca se verán beneficiadas con el Fondo de Estabilización de Precios del Café. También esperan que esta actividad económica se reactive. Directivos del sector cafetero celebraron la sanción de la ley que les permitirá a los pequeños productores exportar aún más. La ley pues tiene algunos niveles de donde se debe buscar los recursos, el presupuesto nacional, las regalías de los departamentos. Necesitamos, cierto, sin ninguna duda, que haya un precio justo internacionalmente, un precio digno, un precio remunerativo, estable en los mercados mundiales. Los pequeños productores de este municipio cundinamarqués y de cientos de poblaciones más de Colombia donde se cultiva el café, confían que esta nueva norma sancionada hace pocos días por el presidente Iván Duque sea un aliciente para que el precio del producto no decaiga.